...buena noticia, que es este crecimiento de 5.28% en el mes de abril. La pregunta es, ¿podemos ser optimistas con este indicador? ¿Podemos decir que ya salimos de la recesión y hemos vuelto al camino del crecimiento económico? Se lo preguntamos al economista Jorge González Izquierdo y esto fue lo que nos dijo. Podríamos decir que recién en el mes de abril estamos comenzando un proceso de recuperación económica. Recién a partir del mes de abril ya habríamos terminado con la recesión que nos golpeó todo el año 2023 y los primeros meses de 2024. Este crecimiento relativamente alto de 5.28% de la economía peruana te dice que ese es el nuevo crecimiento de la economía peruana. No, este es un impacto temporal transitorio que en los próximos meses va a tender a moderarse. ¿Pero se debe esto a medidas que ha aplicado el gobierno o a factores externos? Así lo explica el exdirector del BCR, el Mercuba. ¿Qué nos llevó a la recesión el año pasado? Fueron básicamente dos variables. Una fue el fenómeno del niño. Recordemos que hemos tenido un fenómeno del niño severo. Que no haya llovido en piura en diciembre no quiere decir que no ha habido niño. Ha habido niño y fuerte. Porque es una desviación fuerte de la temperatura durante el año que afectó a la agricultura luego de 25 años y la pesca también. El niño ya no es tal, ya se fue el niño. Ahora hay temperaturas normales. Entonces, este año estás viendo que está rebotando fuertemente la agricultura, que fue la que cayó, y también la pesca, que fue la que cayó. No tiene nada que ver con el gobierno, ni con la política. Es simplemente que no había anchoveta y no había rándanos y ahora hay anchoveta y no había rándanos. Simplificando al máximo, ¿no? Nada que ver con el gobierno. A ver, estas cifras se verán reflejadas. ¿En mayor empleo, mayores ingresos? Se lo preguntamos al ex ministro de Economía, Ismael Benavides. Esto nos dijo. Lo que necesitamos es mayor productividad y la mayor productividad se consigue con inversión. Por eso la inversión es fundamental. Nada se saca con... Diciendo que se va a aumentar el sueldo mínimo, se va a aumentar los empleados públicos. Eso no conduce a nada. O sea, una mayor recuperación de la economía, tener mayor productividad. Y eso, por supuesto, va a venir de la mano con el reempleo. Pero es una cifra dentro de todo positiva. ¿Cómo hacemos para sacarle el máximo provecho y hacer que este crecimiento sea sostenible? Eso nos dijo el economista Elmer Cuba. El crecimiento normal hoy día de la economía peruana está alrededor de 3% al año. 3% al año. Eso se llama crecimiento potencial de la economía. Crecimiento normal. 3% al año. Con este crecimiento de 3% al año, no alcanza para satisfacer, resolver los principales problemas de la sociedad peruana. Subir de 3% a 5% o 6% al año. El crecimiento normal o potencial. Y eso solo se consigue con grandes reformas estructurales. Por ejemplo, la educación, la salud, el Estado. Grandes reformas para así tener un buen crecimiento, un crecimiento sostenible. ¿Cómo hacemos para que finalmente esto podamos sacar dentro de todo el máximo provecho? Nos lo explica el economista Elmer Cuba. Uno está viviendo un boom de inversión privada. La inversión privada no está acompañando este fenómeno. Uno esperaría un enganche fuerte de la inversión privada que no está ocurriendo. Y eso sí tiene que ver con la política. Esa falta de enganche de la inversión privada tiene que ver con el gobierno y con el Congreso. Y con las expectativas del 26. Es el mal gobierno, el mal Congreso y la gran incertidumbre que hay en las elecciones del año 26. Es un rebote. No hay mucho que podamos celebrar. Es momento de impulsar grandes reformas. La pregunta es, ¿este gobierno podrá? ¿El Congreso podrá? ¿O ya será el próximo presidente o presidenta? Y también habrá que ver si es capaz de hacerlo. Vámonos a una pausa.